Voy a contar una ocurrencia Ya que no teníamos nada para llenar la barriga Como yo era un venerano salí a cazar enseguida Y le dije a mi mamá, doña quédese tranquila Doña quédese tranquila que yo debo de traer En cuanto sea una guabina salí pensando en la empresa Meterse en la carabina, metí de acosta y que monte Yendo pa' abajo y pa' arriba, y pasando un matorral Mire la gran maravilla, era una mauta extraviada Por cierto casi no villa, como no encontré más nada No me quedó otra salida, me disparé a la cabeza Cayó la bicha tendida, me saqué la pulpa negra El lomito y la asesina, y lo demás lo zumbé En un mogote de espina, cuando regresé a la casa La gente estaba afligida, pero al verme el cargamento Se reían de maravilla, mi papá y mis hermanos Como que se hacían cosquilla, la doña me preguntó Con una nota de malicia, dijo donde conseguiste Ese poco de carne fina, mucho cuidado con andar Por la vía desconocida, sabes que a mí no me gustan Esas cosas negativas, ahí mismo le respondí Con una sonrisa encima, hallé una res extraviada Del otro lado de la línea, no me quedó más remedio Que accionar la carabina, porque yo quería que tú Te sintieras complacida, la viejita me abrazó Y se bajó en la cocina, San Pedro y que le bendice Al que Dios le da propina, y esa tarde en mi rancho Comimos más que una nigua Pero el caso era más grave que ustedes ni se imaginan Porque esa misma tarde iba una vaca barcina Abramando sin compasión, se escuchaba resentida Ahí mismo la conocí, pero callé la noticia Esa era la vaca mía que se encontraba perdida La que me dio barbarita antes de ser mi madrina Mi papá me preguntó sentado sobre una silla ¿Qué tendrá ese animalito que anda tan instranquila? Que anda tan instranquila Seguro que un criminal le echó manos relancinas Es la única manera pa' que haces tan peregrina Yo esa noche la pasé con una fuerte fatiga Cuando cerraba los ojos me daba una pesadilla Ese otro día en la mañana ya estaba en plan de salida Amarré mi mocho saino y fui a dar una recorrida Cuando llegué al matorral unos lamentos se oían Y era mi vaca vieja por la desgracia ocurrida Me bajé de mi caballo, ahí me inqué de rodilla Bendito sea Dios caramba, virgen del Carmen divina Como yo voy a matar la riqueza de mi vida Yo no sirvo pa' ladrón porque me falta malicia Primera vez que lo intento y se volteó la tortilla Música 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 Música